En primer lugar, corresponde formular la siguiente pregunta, dirigida al señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la senadora García Rodríguez. Señoría, tiene la palabra. Señor Bolaños, están destruyendo el sistema bicameral de la Constitución. Ustedes querrían cerrar el Senado y amordazar a los senadores del Partido Popular, y no nos van a callar. Tienen congeladas en el Congreso 14 leyes aprobadas aquí. Han cercenado las competencias sobre el techo de gasto. Y es una vergüenza que todos los martes el uno y un buen número de ministros se declaren en rebeldía para no someterse al control de este grupo parlamentario. Absentismo laboral, lo llaman ustedes. Y lo penúltimo es la cacicada con televisión española. Con el dinero de todos los españoles, ustedes quieren pagar una tele sumisa, para que cada día no les pregunten por su corrupción o por las amistades peligrosas de su jefe con Aldama. Pero su montaje ya no aguanta nada más. Miren, nadie cree la milonga de hacer pasar esta foto por un selfie robado. Es un posado con colco de fotógrafo presidencial. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. No me hace usted ninguna pregunta, lo cual me permite hacer tema libre, lo cual le agradezco mucho. Por eso, utiliza usted tantos argumentos, intenta meterlos todos en su intervención, que al final, bueno, pues el pupurrí resulta muy difícil de responder. Mire, le voy a decir, o le voy a dar un dato, mejor dicho, citando al clásico. ¿Sabe usted que el Partido Socialista es el único partido que votó la Constitución y que todavía hoy existe? 145 años de historia. ¿Sabe lo que hizo su partido, la Alianza Popular con la Constitución? Porque de ahí deriva el sistema bicameral. Pues su partido, la Alianza Popular en aquel momento, votó a favor, en contra y se abstuvo. Tuvo diputados que votaron en todos los sentidos. Así, no hay manera de equivocarse y no hay manera de acertar con lo que hizo la Alianza Popular en aquel momento. Nosotros, por supuesto, que respetamos lo que deriva de la Constitución, el sistema bicameral. Y respetamos a esta Cámara, como lo demostramos. Por supuesto, hay viajes y hay compromisos ineludibles que hacen que los ministros vengamos cuando tenemos oportunidad porque estamos, créame, encantados de responder a sus preguntas o a sus no preguntas. Y también le digo que, mire, es algo que debiera usted también ser consciente como portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Respetamos tanto al Senado que querríamos que ejerciera sus competencias como Cámara Territorial. ¿A usted qué le parece que en el Congreso se pueda hablar en las diferentes lenguas cooficiales y no en el Senado? ¿Qué le parece? ¿Y qué le parece que el Senado, que debería ser una Cámara donde se apostara y se fomentara la cooperación territorial entre distintas administraciones públicas, se dedica a convertir en lo que están ustedes convirtiendo esta Cámara? Que es una Cámara ni de control ni de capacidad legislativa. Una Cámara de obstrucción. Gracias. Senadora García tiene la palabra. No pactaremos nunca con Bildu. La amnistía no cabe en la Constitución. No conozco al Dama, el de mi foto. Palabra de Sánchez. Son el gobierno de las mentiras y la corrupción. Usted sabe que la foto del uno con al Dama revela una relación prolongada en el tiempo, una relación que explica las menciones que el juez Moreno hace del presidente del gobierno en las diligencias del imputado todopoderoso Ábalos. Y mire, hay más fotos y más encuentros, quizá en Ferraz o quizá en el cumpleaños de Ábalos. Todo se acabará sabiendo. Y como ministro de la Presidencia, ¿puede asegurar en sede parlamentaria que al Dama no entró nunca en el complejo de la Moncloa? ¿Puede decirlo? Afírmelo y diga que al Dama no pisó suelo en la Moncloa. O siguiendo la senda del ministro Marlaska, que le tiene al lado, atrévase a decir, ni una mirada intercambiaron al Dama y el presidente, ni con su hermano, ni con su mujer, Begoña Gómez, hoy doblemente imputada. Y usted, usted le ha visto, le conoce, ha hablado con él, porque las preguntas son inacabables, pero las respuestas para ustedes serán insoportables. Su jefe se ha ganado por sí mismo el título de campeón de la corrupción al frente del gobierno. Y por cierto, señorías, ¿dónde está su feminismo de la hermana? Yo si te creo en un vergonzoso pacto de encubridores. Yo te tapo a ti la corrupción y tú me tapas a mí. El caso Errejón. Lo sabían, lo taparon y consistieron. Y llegaron al gobierno asaltando la Constitución y el Estado de Derecho. Y ahora tienen dedicación exclusiva para defenderse del Estado de Derecho. Pretenden una mutación de la Constitución de la Concordia a una Constitución sanchista. Y esta batalla la pierden el seguro. Actúen con dignidad. Abran las urnas y váyanse. Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Presidente, enhorabuena por la ovación de su grupo. Si una intervención tan deslavazada merece esa ovación, el nivel del Partido Popular hoy en el Senado se pone muy de manifiesto. ¿Cree usted, señora García, que están ustedes para hablar de fotos? ¿Qué cree? En fin, vamos a intentar ser algo rigurosos. Hoy en el Consejo de Ministros hemos aprobado dos reales decretos para reforzar las medidas que tiene un Estado para luchar contra la corrupción. Hemos aprobado un real decreto, un real decreto para crear la autoridad independiente de protección del denunciante, para facilitar a los denunciantes que puedan hacer sin ningún tipo de represalia sus denuncias de actos ilícitos o de comisiones de delito. A diferencia de lo que hacen ustedes ahí donde gobiernan, como Baleares... Perdón, señor ministro, señor ministro, si me lo permite, señor ministro, ruego por favor a la bancada del Grupo Popular que cuando cualquiera esté haciendo uso de la palabra, se le respete para que luego podamos escuchar a cualquiera de los intervinientes por parte de cualquier grupo parlamentario, también el Popular. Prosiga, señor ministro. Gracias, señor presidente. Esta vez no he podido decirlo. Lo diré en siguientes intervenciones. No se preocupen. Van a escuchar hoy las medidas y los reales decretos que ha aprobado el Consejo de Ministros para luchar contra la corrupción. Y, por cierto, para reforzar también el Ministerio Fiscal en su persecución contra el delito. Porque ustedes, con el Ministerio Fiscal, eran los de la Fiscalía Telofina o lo de estar con los delincuentes, perdón, personas ejemplares, y no con la Fiscalía. Pero nosotros estamos con la Fiscalía para perseguir el delito. Muchas gracias. Gracias.